...todo corazón, porque sé que duro ha sido el camino para llegar hasta acá. Pero llegamos, llegamos todos. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. ¡Claro! Bravo, 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 bravo! Que voz maravillosa! Gracias a Patricia. Soni Marinho la quería caracas. Muchas gracias mi amable. Especialmente. Que voz maravillosa. Eso es lo que...